¿Qué debo hacer para recibir la señal de Skype? Solo tienes que seguir estos cuatro pasos. 1. Adquiere tu Skype Key. Consta de Skype Z Antena, receptor digital, control remoto e instalación. Skype Access, suscripción y activación. 2. Programa la instalación. Solo llámanos y dentro de los próximos 10 días antes, te instalaremos el equipo en el horario que desees. 3. Elige tu programación y los paquetes que quieras combinar. Con solo una llamada activarás la señal. 4. Disfruta a Skype. A partir de este momento, disfruta de una programación con posibilidades infinitas. Skype. Pon tus ojos en lo más alto.